Buenas tardes, 18 de julio de 2023, me encuentro enfrente a nuestra casa, la caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal, ahora riéndome más que nunca de las últimas novedades que tenemos acerca de las próximas elecciones. Y si piensan como yo pienso, nivel, como es la cosa, también se estarán riendo y atendiendo a lo que los sindicalistas, los que son sindicalistas, los otros miembros de las otras listas, que pugnan por llegar a la caja. ¿Por qué digo llegar a la caja? Porque supuestamente se anularon las elecciones del 2019, periodo 2019-2024, y se van a realizar este 28, supuestamente el 28 de septiembre del 2023. Y la pregunta es esta, y ustedes me darán la razón. ¿Para qué hacer una elección que va a durar solamente de 5 o 6 meses? Porque el 2024 termina el año que viene. O sea, el que gane las elecciones, sea quien sea la que gane, tendrá que volver a llamar a próximas elecciones, el año que viene, este 2024, ya sea en junio o julio, para las elecciones 24-29. Así que piensen un poquito, y no crean todo lo que les diga esta gente, no crean nada de lo que nada, porque es muy dudoso. Y también otra cosa, así como están las cosas, como ellos dicen que están en todas las elecciones, se debe de votar por el padrón de aquella fecha, me refiero al 2019. Si alguien que votó en el 2019 como activo, y ahora es jubilado, tendrá que volver a votar en el 2019 como activo, no como jubilado. O sea, que si él era jubilado y las elecciones se hubieran hechas en el 2024, iba a votar aquí en la Corte. Pero, como es jubilado, pero activo, porque se está votando el periodo 2019-2024, debe de hacerlo en la municipalidad de misión, y así todo. Piensen en eso. ¡Hasta luego!